...que se mueva una figura del programa que ahí está, bueno, va a aparecer. Se trata de cuando corra alguien, se va incumpliendo el mundo por la pantalla hasta que llegue a la línea. Después va a pedir que agarra una mesa de algún color de esas dos mesas y que la ponga en un sensor de color para que se activen poniéndose en lo que está en la pantalla, en lo que camina, etc. Después de eso, te dirá que se leen una distancia de aquí para que se leen un poco más y luego reinicie al ciclo.